En las instalaciones del Centro UNESCO Zacatecas fue inaugurada la Oficina del Plan de Manejo del Centro Histórico, la cual será una facilitadora entre los actores que la conforman, buscando que se tenga gobernabilidad, se propice la competitividad y mayor habitabilidad en el centro histórico de la ciudad. Hemos logrado acuerdos entre los tres niveles de colaboración de gobierno en diversos temas, sobre todo el de la información, la geográfica, la de comunicación, la de población, la de vivienda, la de economía. Es decir, conocernos mejor. No se conoce, no se quiere lo que no se conoce, entonces primero tenemos que conocernos para poder trabajar en ello. Hemos compartido foros y talleres con la ciudadanía y con las instituciones, para no empezar de cero y para aprender de las experiencias similares, lo que se ha venido a estar haciendo y lo que hacen otros en diversas ciudades, para aprender de los ciertos y de los desaciertos. En materia de difusión, hemos logrado acuerdos con el gobierno del Estado para, a través de la radio oficial de comunicación cultural, crear un programa de difusión del patrimonio a través de la vida cotidiana de nuestros habitantes. También hemos tenido intercambio de experiencias en el ámbito cultural y capacitación de planeación con la oficina del historiador de La Habana. También formamos parte de la actualización de diversos planes y programas que se han venido a estar haciendo en estos tres niveles de gobierno. El plan parcial del centro histórico, el plan de la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe, el plan metropolitano de movilidad urbana de Zacatecas-Guadalupe. Con imágenes de Alberto Hernández, Prave 15 Noticias, Rosario Morales.